Lo estaba presentando a él, al doctor Alejandro Sarabia, que nos acompaña en esta tarde, para hablar acerca justamente de una carta abierta que se ha hecho desde el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Saltas, del FOSIS. Ustedes ya han conocido muchas de las cuestiones que ha planteado el FOSIS y que ha discutido aquí a través del programa. Así que queremos saber por qué se hace esta carta abierta justamente a quien recién acaba de asumir el cargo de gobernador de la provincia. Estamos hablando del doctor Gustavo Sáenz. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, la carta abierta esta la elaboramos, la preparamos y la presentamos en función de la transición esta entre el gobernador Urtubey y Gustavo Sáenz. En este tránsito se produjo una nueva ley de ministerios, que en su momento nosotros pensamos que aún no había sido promulgada, de tal manera que le solicitábamos al gobernador Sáenz que vetase el artículo 17 de la misma porque éste le confería a los ministros inmunidades iguales a la de los legisladores. Y acá viene la explicación. El artículo primero de la Constitución Nacional y el mismo artículo primero de la Constitución Provincial, estipulan que nuestra organización es la de una república. Y la república está, por definición, constituida por ciudadanos iguales ante la ley. Tanto es así que ambos cuerpos jurídicos, ambas constituciones, insisten en los artículos 16 y 13 respectivamente, de que todos los habitantes del país y todos los habitantes de la provincia de Salta son iguales ante la ley. Entonces, cualquier elaboración o cualquier sanción de una excepción a este principio general no puede darse por ley, sino que tiene que ser la misma constitución la que la otorga. ¿Quién le da inmunidad de opinión a los integrantes del Poder Legislativo en la Constitución? La Constitución Nacional o la Constitución Provincial. De tal modo que una ley provincial no le puede otorgar, porque si no estaría generando una desigualdad ante la ley. Bueno, y además en jerarquía, obviamente, la Constitución Nacional y Provincial tienen otro peso. Exactamente. O sea, no puede una ley dejar sin efecto lo que dicen ambas. Exactamente. Exactamente. Eso quiere decir que esta ley de ministerios es una ley inconstitucional. Algunos dicen, para defenderla, que de hace mucho tiempo que vienen todas las leyes de ministerios otorgándoles a los distintos y a los sucesivos ministros estas inmunidades. Esto se coincide con la definición de corruptela. La corruptela es una mala costumbre contraria a la ley. Y una mala costumbre, por más que se repita, no se convierte en una buena costumbre acorde con la ley. De tal modo que nosotros solicitamos, por eso mismo, por ser inconstitucional, le solicitamos que la vete. Pero al estar ya promulgada, lo que va a tener que hacer el titular del Poder Ejecutivo, mandar un proyecto de ley derogatorio de este artículo. O si bien, o si no, caso contrario, el Ministerio Público, cuya función es no solo la defensa de los intereses generales de la sociedad, sino también la defensa de la legalidad, tendría que plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Claro. ¿Y es la primera vez que pasa esto, digo, a través de una ley de ministerios, que se pide este tipo de situaciones, esta suerte de inmunidad para quienes van a desempeñar esos roles? No, no, no. El otro día escuchaba que el actual Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, decía, quizá exculpándose o exculpando el gobierno, que decía que con anterioridad varias leyes de ministerios ya le habían otorgado, le otorgaban a los integrantes, a los ministros, le otorgaban este tipo de inmunidades. Por eso digo que al ser una corruptela no convierte en legal o no convierte en buena una mala costumbre. Y acá hay que conjugarla con otra corruptela, porque entre ambas se genera una situación de suma gravedad, que son los gastos reservados. En una república no pueden existir gastos reservados. Bueno, supuestamente a nivel nacional se va a avanzar contra esto, eso ha sido parte del discurso de Alberto Fernández, que ha quedado establecido ayer en el momento de su asunción. Y había gestos también y cosas que ha manifestado Alberto Fernández, independientemente del signo político que uno pueda tener, que sería bueno que las provincias y los municipios la imiten. Y bueno, de eso se trata. De eso se trata, porque por un lado, a través de los gastos reservados, nosotros vemos que hay un enriquecimiento de los funcionarios públicos. Y al mismo tiempo, si se le otorga inmunidad, se lo está protegiendo a pesar de ese tipo de enriquecimiento. Entonces, yo creo que los organismos, las instituciones que deben velar por la legalidad de la provincia, tienen que plantear esta inconstitucionalidad. Y si no, bueno, habrá que plantear una acción popular de inconstitucionalidad para que se la deje sin efecto. O sea, si no, ya tendrían que ir a la justicia. Claro, es decir, al plantear una acción de inconstitucionalidad, ¿quién la debe resolver? La Corte de Justicia. ¿Y hay confianza, digo, en que la justicia de alguna manera termine y sea realmente independiente de los poderes políticos? Bueno, la verdad es que junto con los sindicatos, el Poder Judicial es el organismo que cuenta con mayor desprestigio. Pero sería absolutamente saludable que enfrente a esta nueva etapa que se iniciaría con la asunción del gobernador Sáenz, comencemos a dejar de lado estas corruptelas que recién describíamos. Sí, la verdad, ¿no? Además, digo, con qué necesidad ya plantear esto desde un inicio es un poco extraño. Y bueno, claro, a ver, nosotros estamos saliendo, vamos a ver si estamos saliendo, de una etapa que duró 24 años, un cuarto de siglo, en la provincia de Salta, regida por un mismo sistema político caracterizado por una enorme concentración de poder en el poder ejecutivo, al cual, digamos, respecto del cual, respecto de cuyos actos, no había mayores controles. En este caso, yo creo que tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público, como el propio Poder Legislativo, tienen que comenzar a ejercer los controles correspondientes. Si bien tiene que haber habido algún acuerdo entre la anterior gestión de Urtubey y la actual de Sáenz para la elaboración, preparación y presentación de esta nueva ley de ministerio, a pesar de ese acuerdo, yo creo que tendría que marchar sobre sus pasos, retroceder sobre sus pasos y corregir, que sería un magnífico mensaje a la comunidad, de respeto al principio que decía yo al comienzo, al principio que establece la constitución del sistema republicano. Bueno, la verdad que interesantísimo el planteo, está bueno justamente que el foro de observación de la calidad institucional de Salta se refiera a esto, ¿no? Y lo marque para que la gente también conozca estos detalles. Muchas veces lo que se discuten en las legislaturas nos pasan absolutamente inadvertidos, a los ciudadanos comunes, a los que no están todo el día, digamos, a los que tienen que estar peleando por el pan para poder subsistir en lo cotidiano, se nos pasan por alto y es bueno también poder reflexionar sobre esto y llamarle la atención, sobre todo a un gobierno que recién se inicia y que tiene todas las posibilidades de hacer las cosas bien. Claro, que comience a hacer las cosas, que comience bien desde el comienzo, desde el principio. De eso se trata. Seguro que sí, doctor, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos.